Bienvenido a Traduversia, el lugar en el que te ayudamos a convertirte en un pro de la traducción. Después de una semana bastante complicada, por fin vuelvo al canal y en esta ocasión lo hago para hacer un nuevo consultorio y dar respuesta a una pregunta que nos ha hecho llegar uno de nuestros suscriptores y alumnos. Y bueno, como puedes ver en el título, pues vamos a hablar sobre todo de traducción audiovisual, de autores, de libros que podemos usar para investigar y para mantenernos al día también. Así que nada, si te interesa, quédate y échale un vistazo a este vídeo. ¡Vamos a ello! Bueno, pues vamos al lío y como siempre voy a empezar leyendo la pregunta que nos han trasladado y en este caso la pregunta es de Achraf Liusufi. No sé si lo he pronunciado bien, así que Achraf, si lo estoy pronunciando mal, te pido disculpas, pero no estoy familiarizado con la pronunciación de tu apellido. Si acaso luego me dejas un comentario con la fonética y eso que me llevo. Y nada, pues Achraf nos dice lo siguiente. Hola Rafael, soy Achraf, doctorando en la UAM y estoy investigando sobre traducción audiovisual árabe o española y te escribo para pedirte, por favor, que me sugieras autores que consideras imprescindibles en traducción audiovisual. Me encuentro elaborando el estado de la cuestión y me interesaría comentar las últimas aportaciones y estudios traductológicos, técnicos y teóricos sobre traducción audiovisual. Espero que me puedas ayudar. Muchas gracias por los cursos y tus aportaciones. Bueno, gracias a ti Achraf por ponerte en contacto con nosotros. Sé muy bien que indagar e investigar sobre traducción audiovisual puede ser complicado, sobre todo para aquellos que no estén muy puestos en este tema. Y bueno, pues lo primero que te digo es que a la hora de investigar en traducción audiovisual lo primero que tenemos que hacer es separar por los diferentes nichos o las diferentes subespecialidades que hay dentro de la traducción audiovisual. Normalmente se suelen separar entre las siguientes subespecialidades, el doblaje, el subtitulado y la localización. Y se suele incidir mucho en localización de videojuegos, en localización de software, por supuesto también luego en otras subespecialidades como sería la localización de páginas web. Entonces ya sería cuestión de que vayamos repasando cada una de estas ramas en busca de los expertos de referencia. Y a eso es a lo que voy, ¿no? Más que a recomendarte libros, que también tengo aquí unos libros que te voy a recomendar, lo que voy a hacer es recomendarte autores que son a los que debes seguir porque son los que llevan grupos de investigación, son los que tienen a gente a su cargo y los que ahora mismo están a la vanguardia, están a la última en todo lo relacionado con la investigación en traducción audiovisual, ¿de acuerdo? Bien, pues voy a empezar hablando de subtitulado y doblaje y en primer lugar me gustaría recomendarte este libro que ya he recomendado también por otras vías, por otros medios y que suelo recomendar a casi todos mis alumnos. Se trata de este libro titulado La traducción para el doblaje y la subtitulación. Un libro coordinado por Miguel Duro y que aunque es del año 2001, si no recuerdo mal vamos a comprobarlo Efectivamente desde el año... han pasado ya unos años desde que se publicó pero bueno, en cualquier caso sigue siendo un libro bastante vigente y lo bueno que tiene este libro es que contiene artículos de autores de referencia como por ejemplo Fede Chaume que es uno de los investigadores de referencia en el campo de la traducción para doblaje también tienes artículos de Jorge Díaz Cintas que es considerado el pionero de los estudios y en la investigación del subtitulado tienes también artículos de Roberto Mayor Alasensio que se considera también como uno de los pioneros en el análisis de la traducción audiovisual las particularidades de los textos audiovisuales como tales tienes también artículos de Patrizabal Beascoa que es uno de los referentes también en el análisis de la traducción audiovisual en general y de la traducción del humor en particular de hecho ahora también te voy a recomendar otro libro que tiene tienes también un artículo de José Castro Roy muy interesante y muy curioso en el que cuenta cómo se traducían las películas pero no actualmente sino hace ya bastantes años en los años 90 y bueno pues en ese artículo cuenta cómo los traductores recibían copias en VHS de los estudios de doblaje o cómo iban directamente a los estudios a recibir los materiales en fin hay un montón de artículos muy interesantes que creo que te pueden venir muy bien y es un buen punto de partida si todavía no has empezado a investigar o si todavía no sabes muy bien para dónde tirar bien bueno después de este libro te voy a recomendar otro libro en este caso sobre el subtitulado que también es de referencia y que casi todos los que nos hemos especializado en traducción audiovisual hemos leído en algún momento que es este que tengo aquí la traducción audiovisual el subtitulado libro de Jorge Díaz Cintas que bueno pues también está disponible en inglés y de hecho me consta que la versión en inglés está mucho más actualizada que este libro lo que pasa es que para mí esta es como una pequeña reliquia porque de hecho ya es un libro que se descatalogó pero aún así lo puedes encontrar seguramente por muchas bibliotecas públicas sin ir más lejos recuerdo que en la biblioteca de la Universidad de Granada por ejemplo estaba disponible o sea que es un libro al que podrías tener acceso si lo buscas y bueno pues aunque de nuevo es un libro que parte desde el año 2001 2000-2001 por allí sigue siendo bastante vigente y te explica todas las particularidades del subtitulado y sobre todo pues se mete mucho en aspectos didácticos en aspectos de investigación analizando las diferentes líneas que puede haber luego en un futuro y que de hecho son las líneas de investigación actuales como el subtitulado para sordos que ahora mismo está a la orden del día y luego te voy a recomendar también ya que estamos otro libro que este ya es mucho mucho más más amplio más grueso también de Jorge Díaz Cintas que es este teoría y práctica de la subtitulación inglés-español con prólogo de Roberto Mayoral este es otro libro que también está descatalogado pero que de nuevo también tiene una versión en inglés actualizada dado que Jorge Díaz Cintas como decía antes pues se podría considerar el autor de referencia también junto a Pilar Orero que es otra autora que también debes tener muy muy presente a la hora de buscar materiales pero bueno en cualquier caso este libro está muy bien sobre todo si quieres leer en español si no pues busca los libros sobre subtitulado de Jorge Díaz Cintas de hecho aquí tengo uno de los últimos libros que han publicado y que están súper bien para mantenerse al día para estar al tanto de cómo va cómo va la línea de investigación en traducción audiovisual y tenemos este libro que se llama que se titula en inglés Fast Forwarding with Audiovisual Translation es un libro que acaba de salir hace muy muy poco de hecho yo apenas todavía he tenido tiempo de leerlo sinceramente pero la verdad es que es un libro muy completo nada más que mirando los diferentes artículos que incluye ya te das cuenta de que es el libro que debes leer si quieres estar un poco al tanto de cómo de cómo está evolucionando de cómo van las líneas de investigación de traducción audiovisual luego además de este libro te tengo que recomendar otro libro aunque aquí ya estaríamos pasando al doblaje la traducción para doblaje que sería la otra modalidad y es un libro que se acaba de publicar aquí en España también y que lo acaba de publicar el grupo Trama y es un libro que se titula La traducción para el doblaje en España y es un compendio de convenciones que suelen utilizarse en los estudios de doblaje de España lo que ha hecho este grupo de investigación es ponerse en contacto con los diferentes estudios de doblaje que hay en España o al menos los más importantes o aquellos que han estado dispuestos a participar y hacer un mapa de convenciones hacer un resumen de por ejemplo todas las pautas que se utilizan dentro del doblaje desde qué marcas se utilizan en los guiones por ejemplo las clásicas marcas de on, off los adlibs cuando hablan varios personajes a la vez que se suele poner amt entre paréntesis y ese tipo de cuestiones cuando escribimos un guión o sea todo ese tipo de aspectos que son muy muy concretos vienen recogidos aquí y es un libro genial porque si quieres aprender a traducir para doblaje quieres aprender sobre todo cómo traducimos los profesionales que nos dedicamos a la traducción para doblaje pues ahí vas a poder encontrar un montón de pistas y un montón de bueno pues de material en el que te van a explicar todos los detalles que debas saber sobre la traducción sobre el ejercicio profesional de la traducción para doblaje bueno pues ya hemos repasado subtitulado ya hemos repasado traducción para doblaje a grandes rasgos lo que te estoy diciendo es que leas estos libros y que sigas sobre todo a Jorge Díaz Cintas en subtitulado y al grupo que lleva Fede Chaume el grupo trama que suelen publicar no solamente libros sino también artículos sobre traducción audiovisual y doblaje y ahora te voy a recomendar otro libro y en este caso es un libro de una persona que igual no te va a sonar que es Pablo Muñoz Sánchez Pablo que recientemente publicó este libro de localización de videojuegos y que es un manual práctico en el que vienen recogidas pues casi todas las directrices casi todas las pautas todo el modus operandi todo el proceso de localización de un videojuego para que aquellos que no estén muy familiarizados o no tengan mucha idea sobre cómo se traduce un videojuego pues en un par de sentadas puedan aprender o puedan descubrir los pormenores de esta disciplina la verdad es que está muy bien porque es un libro que tiene no llega a las 200 páginas pero a pesar de ser un libro bastante breve precisamente creo que esa es su virtud ¿no? que en muy poco tiempo te puedes poner al día y puedes aprender cómo se traduce un videojuego aunque luego por supuesto una cosa es la teoría luego otra cosa muy distinta es la práctica ¿no? pero bueno la verdad es que está muy bien y es un libro que debes leer para estar al día de cómo se trabaja luego si quieres buscar autores de referencia en localización de videojuegos pues te recomiendo que sigas sobre todo a Carmen Mangirón que es la que suele publicar artículos con una mayor frecuencia la que suele estar más presente en la publicación de artículos y de libros y de materiales de investigación así que bueno a este respecto te voy a recomendar que sigas no solamente el perfil de Carmen Mangirón de Academia.edu sino también los perfiles de los autores que te he recomendado de Jorge Díaz Cintas de Patrizia Valviazcoa y compañía porque en esos precisamente en esos perfiles de Academia que es un sitio que debes seguir si todavía no lo sigues y que debes seguir cualquiera que quiera estar al día de las investigaciones de los artículos que se publican relacionados con un determinado rubro en este caso la traducción audiovisual y eso me lleva ya que he mencionado también a Patrizia Valviazcoa pues me lleva a recomendarte que leas también este libro The Translation of Humor La traducción del humor un libro que ha publicado conjuntamente con Juan José Martínez Sierra ellos han sido los editores Patrick y Juan José y bueno pues es un compendio de artículos también muy al estilo del libro que te he recomendado antes coordinado por Miguel Duro y en este caso se centra en la traducción del humor que es una particularidad ahora mismo es un pequeño nicho dentro de la traducción audiovisual sobre el que se viene investigando desde hace muchos años y al que todavía se le pueden hacer muchas aportaciones porque realmente aquí en este libro lo que se hace en los artículos en muchos casos es analizar ejemplos analizar casos concretos a los que se les puede sacar punta así que bueno pues aquí puedes rescatar también ideas si quieres hacer un artículo o una pequeña tesina sobre sobre la traducción del humor de algún producto audiovisual en concreto que es algo que se estila mucho así que bueno pues un libro que sin duda debes tener muy muy presente y nada más podría mencionarte a más autores pero tampoco te quiero saturar creo que los autores que ya he mencionado son un muy buen punto de partida para ponerte al día en traducción audiovisual pido disculpas si me dejo a gente pero tampoco es plan de hacer ya sabéis que no me gusta hacer vídeos excesivamente largos y os invito a aquellos que queráis aportar o que queráis publicar a más autores que consideréis que consideréis de referencia a que lo hagáis en los comentarios que para eso están de acuerdo pues nada es Raph espero que después de ver este vídeo puedas tener un poquito más claro por dónde tirar y como siempre pues a los demás os invito a que nos enviéis preguntas a través del formulario del consultorio de Traduversia tenéis el enlace en la descripción si no pues nos podéis dejar un comentario bien en los comentarios de YouTube o en los comentarios de nuestros respectivos blogs o escribirnos por correo que también es una opción que está ahí pues nada más dale a me gusta si te ha gustado el vídeo suscríbete si no lo has hecho y te espero pronto lo prometo en el próximo vídeo de Traduversia hasta luego ¡Gracias!